Del Cinema Teatro Palacio lo único que quedará será su fachada, por su estilo art deco, pues ya es un hecho, será convertido en una zapatería. Con una inversión de 60 millones de pesos, el Cinema Teatro Palacio será convertido en zapatería. Sin embargo, Mario Villarreal, empresario desde hace 25 años, de origen regiomontano, que adquirió el inmueble, se comprometió a respetar la fachada, debido a su valor arquitectónico. José Carlos Villanueva, arquitecto encargado del proyecto de remodelación, abundó al respecto. Y yo quiero aclarar que sí, que principalmente la idea es no tocar la fachada, al contrario, restaurarla, regenerarla. Podemos ver el proyecto donde estamos manteniendo la arquitectura, tipo art deco, que se manejó en la fecha. Estos colores en algún momento existieron, originales, y estamos reviviéndolos. Entonces, yo creo que lejos de afectar al inmueble, lo venimos a mejorar, venimos a mantener viva esta fachada, esta arquitectura. Tratar de ordenar, inclusive, no sé si hoy en día han pasado por ahí, pero los anuncios, el comercio que existe no está ordenado. Y queremos limpiar esta fachada, queremos aprovechar la oportunidad de trabajar en un edificio tan bonito como este, y pensamos que lo vamos a lograr. Era difícil mantenerlo funcionando como un cine. Así lo destacó Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura en la entidad. No hay proyecto, y el que estaba antes, fue parte también, por lo que lamentablemente, pues también ya no fue a gusto seguir proyectando más películas. Es que en los nuevos formatos que le enviaban, los proveedores ya no coincidían con el formato que tenía de proyecto. Pero incluso así, pues iba a ser difícil mantenerlo. Al ser un tema de conservación, todo tiene un tratamiento especial y una normatividad. Además, se destacó en la rueda de prensa la importancia de fomentar la economía al mismo tiempo que se conservan los edificios en el Centro Histórico de Saltillo. Francisco Aguilar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Coahuila, subrayó que el valor del edificio pesa más que su tradición fílmica. O sea, ahorita comentaban, el cine ya, pues dio su época, ya terminó, ¿no? Ok, esta es una tradición que tenía, pero a eso también le sumamos la tradición del edificio, que es lo que en cierta forma tiene más valor, ¿no? Que tiene mucho más antigüedad, porque no es lo mismo de hablar de una película que se proyectó ahí, a que, oye, fue en tal edificio que tiene tales condiciones, perdón, tantas características arquitectónicas relevantes para el centro de la ciudad, ¿no? Como dato extra, lo último que se exhibió en este lugar fue la muestra de cine Saltillo-Kicapú. Imágenes e información, Eduardo Santos, Noticieros Televisa.